Sin memoria ni lugar para encontrarte Sin recuerdos que me ayuden a soñarte Sin tenerte en mis brazos y abrazarte Sin más tiempo para poder rescatarte Sin tu ausencia no hay pasado que se atreva A olvidarte si eras tú mi primavera El secreto era tu risa verdadera Y tu luz la que prendía las estrellas Amor mío, no me escondo esta gran pena Es herida, duele tanto que condena A creer que existe Dios Y que en esa luz final Encontraré, seremos dos y nadie más Y sin nada me poble de tus recuerdos Y sin nada me invadieron tu te quiero Si te tengo cerca a mí, oh, ya no hay pena Ni silencio si eres tú el que me espera Y mi sueño es llevarte a las estrellas Y en la noche regalarte la más bella Amor mío, no me escondo esta gran pena Es herida, duele tanto que condena Amor mío, no me escondo esta gran pena Esta herida, duele tanto que condena A creer que existe Dios Y que en esa luz final Te encontraré, seremos dos y nadie más Y creer que vas a volver Será muy pronto junto a ti Todo mi corazón ya se ilumina Amor mío, no me escondo esta gran pena Es herida, duele tanto que condena Amor mío, no me escondo esta gran pena Es herida, duele tanto que condena